Aplausos En varios idiomas que puede bajar Copiar y regalar El lema en esta congregación es No hacer negocio con la palabra del Todopoderoso Todo el material es gratuito Todo Bendito es el abacados Vamos a ver un tema hoy Se están acercando Se están acercando las fiestas Bendito es el nombre de Yahweh Y nosotros debemos de estar más preparados Para todo hermanos Yo le titulé El día de hoy a este tema La luz y los escogidos Ciertamente el eterno hace llamado Y de uno Bueno, el no se escoge pues Pero también depende de uno Si uno se deja escoger o no Ahora Hay cosas que son irreconciliables Todo intento de reconciliar Lo irreconciliable Es magia Ahorita voy a explicar algo de eso Entonces hay cosas que son irreconciliables Por ejemplo Yahweh Hasatán Los ángeles del Ojim Los ángeles del diablo Eso es irreconciliable hermanos Y tú tienes que entender Lo que dice el Tanaj ¿Qué comunión hay la luz Con las tinieblas? Pero parece ser que todavía muchos No entienden ese verso No entienden ese verso Pero en fin Entonces Todo intento de reconciliar lo irreconciliable Es magia Toda religión Enseña que lo irreconciliable No puede ser reconciliado Hay cosas que se pueden reconciliar Pero hay cosas que no Como lo que expliqué El Eterno por ejemplo El criado Adán y Eva Perfectos Y por el pecado Hubo O vino la enfermedad Y la muerte Y pareciera que eso sería irreconciliable Pero el El Eterno Dijo que el vendría Que el mandaría por él Pero es el Mashiach Y a Yashua O sea para reconciliarnos con el Eterno Eso es lo más importante para nosotros Tú puedes estar Haber tenido la mala experiencia de conocer Gente no muy grata Y tú no quieres nada con ellos Y eso es irreconciliable Pero lo más importante Es que tú tengas reconciliación Con el Todopoderoso Para la salvación Porque si Si tú no te reconcilias Con el Abacados Entonces Quiere decir que estás mal Quiero hacer una Una aclaración Para que no vaya a haber alguien Que se vaya a maldecir Ahorita estoy utilizando estos lentes Porque veo mejor Más claro La letra aquí Y me abre más la La luz en las retinas Aleluya Entonces no sé Que alguien vaya a decir Este payaso Que está haciendo así O sea Por favor Tenemos que tener siempre Mucho cuidado De hablar de alguien Bueno Entonces Tú sí te puedes reconciliar Con el Todopoderoso Todo es cuestión Todo es cuestión de que creas Te arrepientas Ahora Entonces Volveremos A la perfección Por eso Dentro de ocho días Voy a dar el tema Del milenio Y por eso El Eterno puso en mi corazón Que yo diera este tema Hoy Cuando una persona De algo grave Quiere decir que puso Otros dioses Delante de Yahweh Que no Yahweh no es Su Dios Su Elohim Su todo ¿Dónde está eso? En Deuteronomio 28 Vamos para allá Deuteronomio Por favor Por favor Abran Deuteronomio 28 Por amor a los nuevecitos Tú ya te lo sabes Y hay cantidad De enfermedades aquí Por ejemplo Deuteronomio 28 22 Donde dice Tisis Quiere decir Tuberculosis Dice así el 22 Yahweh te dirá De tisis De fiebre De inflamación Y de ardor Se está refiriendo A cualquier Inflamación Que haya Con sequía Con calamidad repentina Y con abluño Y te perseguirán Hasta que perezcas Eso es grave El verso 27 ¿Si lo tienen hermanos? Yahweh te dirá Con la úlcera de Egipto Y aquí quiero decir Esto hermanos Miren Gracias al eterno Soy médico El eterno me hizo médico Bendito es el abacado La gloria es para él Entonces aquí Yo puedo Decir Bueno Aquí no nada más Está un tipo de úlcera Porque Porque el eterno Dice úlcera de Egipto Si Entonces Las úlceras Que hubo en Egipto Eran tipo úlceras Varicosas Hay úlceras Varicosas Pero también Se refiere ahí A la piel Pero también Hay úlceras Gástricas Hay úlceras Pépticas Hay úlceras En el intestino Hay úlceras En todos lados Pueden aparecer úlceras Y luego dice Con tumores Se encuentra Miomas Por ejemplo Como platicábamos El miércoles Tumores cancerígenos O tumores No cancerígenos O tumores No cancerígenos O sea Que no son cáncer Pero que se comportan Como cáncer Explico Un tumor No cancerígeno O sea Que no es cáncer En el hígado Pues nada más Por la importancia Que tiene el hígado Que es el laboratorio De todo el cuerpo Se va a comportar Como si fuera Un tumor maligno ¿Quién entendió? O sea No necesita Que sea cáncer Cáncer Para que crea Crea problemas Con sarna Y miren hermanos Sobre eso Ya platiqué En una administración Está grabada En el canal Filma del canal De YouTube Sharon 132 Pero aparte Hay cantidad De enfermedades Y con comezón De que no puede ser Curado 28 Yahweh te herirá Con locura Ceguera Y turbación De espíritu Eso es algo Nada más estos versos Porque si leemos Todos los demás Acabamos llorando Es un decir Entonces cuando una persona No ha perdonado Quiere decir que sigue A Hasatán Cuando una persona Guarda resentimiento ¿Quién escucha? Allá también Esto Cuando una persona No perdona Su maestro No es Yahshua Es el diablo Cuando una persona Guarda resentimiento Su maestro No es Yahshua Es el diablo Que quede claro Porque Si No hay Torá Light Ahí Alá y se va No Hay Torá Y perdonar Es perdonar Y no guardar resentimiento Es no guardar resentimiento Y no odiar Y no odiar Es no odiar Y se acabó Punto No hay medias tintas Aleluya Por eso hay tanta gente enferma Por eso hay tanta gente enferma Entre los que se dicen mesiánicos En el mundo de todas maneras La gente no guarda Torá No sabe de Deuteronomio No quieren saber de nada de ello Entonces A ver Algo irreconciliable Aparentemente era El eterno con el ser humano Pero Él prometió a Yahshua Entonces ya está la reconciliación Ahora Vamos por más Vamos por más Él promete Una vida Llena de bendiciones No somos una secta de la prosperidad Hermanos Pero Yahshua prometió vida Y vida en ¿En qué? En carencia ¿En qué? En abundancia Y vida en abundancia es todo No se trata de De ser millonarios De espilfarar el dinero Eso no No es una secta de la prosperidad Pero promete abundancia Promete bendición No os hagáis Porque hay mucha gente que dice No yo de por sí Soy pobrecito Y no tengo ni para comer a veces Pero creo en En Yahshua Si crees Tienes Se tiene que demostrar Que tienes trabajo Hasta al cansancio ¿No? ¿Sí o no? Entonces A ver Lo irreconciliable Aparentemente Era el amor La comunión con el Eterno Para eso vino Yahshua Imagínate nada más Él El Eterno Para eso vino Bendito es su nombre Entonces ya estamos reconciliados Con el Eterno Ahora Para salvación Ahora Vamos por la sanidad En espíritu En alma En cuerpo Tú no puedes estar loco O sea Me refiero No puedes sufrir una locura Y turbación de espíritu Porque no perdones Guarde resentimiento Tengas amargura Tengas todo tipo de odios Eso se llama Bueno es un discípulo de Hasatán Pero un discípulo de Yahshua No tiene que tener nada de eso Entonces Si no se chismea No se odia No se Maldice a las personas Se goza De salud Física Espiritual Y en el alma Ahora Tú tienes que ir por eso Hermano Tú tienes que ir por eso Es como cuando Ministré sobre el tema Del asma Y decía yo Que un niño Era alérgico A su padre ¿Quién recuerda? Entonces todos esos ejemplos Que se han dado hermanos Ahora Elohim Yahweh No tienen Por así decirlo Nada que ver Aunque aquí está escrito Lógico Voy a explicar Permítame O sea Elohim No tiene nada que ver Con la enfermedad Que tú quieras O que tú inventaste Elohim No tiene nada que ver Elohim Dice Si tú no Si tú no guardas Mis mandamientos Estas maldiciones Tendrás Ahora El tema No es tanto de salud Es la luz Y los escogidos ¿Cómo se llama el tema? Ahora Este Dios No me refiero a Yahweh Este Dios Es el símbolo De tu decisión Tú decidiste Tener ese Dios Tú decidiste No perdonar Guardar resentimiento Aunque estés En una congregación Mesiánica No porque tú Te entres A un lugar Donde vendan Hamburguesas Tú te vuelves Kosher ¿Verdad? Te vuelves hamburguesa No porque tú entres A una cochera Te vuelves en coche No porque entres tú En una congregación Mesiánica Te vuelves un verdadero Mesiánico Eso es en el corazón Ahora La idea es esta Ese Dios Es el símbolo De tu decisión De oponerte Al todopoderoso Yahweh Y tienes miedo De él Tienes miedo De Yahweh Porque no se le puede Reconciliar Con la voluntad De Elohim A lo que voy Es a esto La gente No quiere La Torah O algunos De ustedes Allá y acá No han querido De veras Consagrarse Porque temes A Elohim Pero él solamente Te quiere bendecir ¿Qué prefieres? Seguir viendo Pornografía O seguir viendo Seguir Seguir viendo Algo de pecado O haciendo algo De pecado Que es pecado Y perderte Todas las bendiciones Que el todopoderoso Te quiere dar Vamos a ver El tema Del milenio Por eso El eterno Puso ya en mi corazón Que en ocho días Se dé Bendir Primeramente La vaca dos Entonces Debe por lo tanto Ese Dios Que tú inventaste Desaparecer Porque vino De la nada Y a la nada Tiene que volver Es decir Él vino de la nada Ese Dios Que tú inventaste Entonces La gente Si tú ves Por ejemplo En la religión Tradicional Ellos tienen que adorar A cierta virgen O a cierto Santito Santo Ellos dicen Es que Doctor Si yo no le pongo Sus flores O su veladora Se enoja Se enoja conmigo Y luego han entrado En enfermedades horribles ¿Quién ha oído de eso? O si no voy con fe A la peregrinación A ver a la virgencita Fulana La virgen fulana En este estado En este otro estado Etcétera Etcétera Se enoja ¿Se has oído eso? Se inventaron ese Dios Ellos se lo inventaron Y sobre su propia consecuencia Y sobre su propia cabeza Pero para nosotros Para eso estamos nosotros Tú eres luz Y tienes que predicarles ¿Pero cómo vas a ser luz? Si todavía tú tienes Dioses falsos Si odias No perdonas Tienes resentimiento Tienes amargura No es Yahweh Tu Elohim Es el diablo Tienes que entender eso Entonces ¿Cómo pretendes Entrar al milenio? Con toda esa basura No se puede No se va a poder Ahora Repito Ese Dios vino de la nada A la nada Tiene que volver Porque es de la nada Pero ¿Cómo tienes que cambiar Tu patrón de pensamiento? Siguiendo a Yashua Haciendo arrepentimiento genuino Proverbios 28 28 13 El que confiesa sus pecados Y se aparta Ese alcanza ¿Qué? Rajem Misericordia del Eterno Aleluya Ahora La realidad Solo está en una mente Perfecta Es decir En una mente Que sirve a Yahweh Con todo su corazón Ahora ¿Cómo se conoce la realidad? A través de Yashua Yashua es la verdad No hay otra persona No hay otra filosofía No puede ser Buda Yashua Yashua No puede ser este El otro Etcétera No, no puede ser eso La gente Utiliza a los Budas Para la prosperidad Etcétera ¿Cuántas cosas han inventado? El hombre es Uf Inventa cantidad de dioses Y en Apocalipsis 21 8 Dice que los Los idólatras No heredarán El reino Y también está En Gálatas ¿Cuál reino? El milenio El milenio Entonces Si tú todavía Odias Tienes resentimiento Ni pienses Que te vas En el Natsal En el Arrebato Como está en la Biblia Ni pienses Que vas a pasar Vivo al milenio Puede ser destruido Yo no te deseo eso Arrepiéntete Arrepiéntete Estamos en los 40 días De Teshuvah Y yo voy observando Muchas cosas Cómo se va manejando Cada hermano Los ancianos Los rohim Etcétera Los pastores Etcétera Estamos en los 40 días Y hay gente que Parece que Va caminando En estos 40 días Pero no reflexiona En la grandeza De la palabra Del Todopoderoso Entonces Conocer la realidad Requiere que uno Este dispuesto A juzgar A juzgar Oíste bien La irrealidad Tal como es O sea Tú tienes que juzgar La irrealidad Por eso Yahshua Nos dice Que juzguemos Con justo juicio Tú tienes que pasar Por alto Lo que no es nada ¿Para qué te detienes En analizar Lo que no es nada? Un Dios falso Una creencia Y tú dirás Ya no tengo ídolos Ni nada de eso Pero el simple Hecho De que no perdones De que no guardes Una vida santa Hace ratito ¿Quién escucha? Cuando yo llego acá Y saludo a los ancianos Lo primero que hago Es Una de las cosas primeras Es preparar el incienso Y yo Ya tenía todo acá Y le digo Pongan atención Ancianos Yo no podría Preparar el incienso Y decirle Padre eterno Preparo Los carbones Preparo la mirra Preparo el incienso Esperando que suba Como grato aroma Hasta el tercer cielo Hasta tu bendito trono Con unas manos De pecado No se puede O soy de Yahshua O soy de Yahshua Y soy de Yahshua Tú tienes que pensar Igual La santidad Tiene que ser A un extremo Como Abraham ¿De acuerdo? ¿Y qué es La santidad? Pues eso es fe ¿Vas de acuerdo con la fe? ¿Qué es creer? Confiar Y obedecer Como Abraham Entonces ¿Con qué manos Se iba yo a preparar El incienso? Si se hicieran Tracalerías Si no se manejaran bien Los recursos de la Keilah Si no Si se manejara Si yo no diezmara No ofrendara No ayudara A los pobres Si no Si no guardara yo Mis manos Al estar manejando Mi tablet Mi celular Etcétera Tiene que ser Todo en santidad Todo 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 Decídete Tú también lo puedes hacer Aleluya Que te ofendieron Perdona Porque si no Te desengaño de una vez Ni vas a entrar al milenio Ni te vas en el nazal Ni en nada de eso O sea Vamos a ir analizando Los puntos Por eso es tan importante En el milenio Lo vamos a ver En ocho días Será Justicia Total Justicia Total Alguien que es injusto Acá ¿Cómo pretende Entrar al milenio? No va a entrar Al reino Hermanos Pero eso lo vamos a ver En ocho días Para que te enamores Más del eterno Aleluya Entonces Analiza Juzga Lo que es irreal Y déjalo pasar O sea Perdona Bendice Etcétera Hasta que desaparezca todo Apaga la concupiscencia Ahora Perdóneme La verdad Y las ilusiones Son irreconciliables Porque la verdad Es luz Y las ilusiones Son tinieblas Son irreconciliables ¿Qué comunión Tiene la luz Con las tinieblas? Repite eso En una mente correcta En una mente recta Está el conocimiento Está la voz de Yahweh Él habla a sus escogidos Y si tú fuiste llamado Y eres escogido Tú escuchas igual La voz de Yahweh Yo no soy el único Ni el mejor Bendito es el abacados Entonces En esta congregación Hay muchos santos Y muchas santas Igual allá Pero tiene que haber Más El eterno Lo que está haciendo Es Emplear su palabra Así como jabón De lavadores Pero con la tribulación Que viene Va a morir Solamente una tercera parte O sea Tres cuartas partes De la humanidad Morirán Y solamente una tercera parte Va a pasar Viva al milenio Por eso les voy a dar Una adelantada Y la tercera parte Esa tercera parte Todavía va a ser Pasada por fuego Tremendo Porque va a estar Reinando Yashua Desde Yehushalayim Entonces Como que se ha tomado Esto muy light No es una iglesia Cristiana Que vamos Todos Sale Entramos a empujones Órale todos No hay puerta trasera Del cielo Es un decir La nueva Yehushalayim Bajará después Entonces En una mente correcta En una mente recta En la voluntad de Elohim Se escucha su voz Y se teme Se es Leal Se es Leal Se es Fiel A Yahweh Al Roy A los hermanos A los ministerios Porque vivimos En un cuerpo El cuerpo de Mashiach ¿Quién entendió? Entonces analízate Porque vienen las fiestas Si no se trata De Lingililangala Y pan y vino Y pasamos a Vamos a hacer todo eso Claro Y pasar a los patios No Hay que analizar Que es Y vivirlo Tener comunión Con el Espíritu El Oaxacodis Yashua Mashiach Ahora Hace mucho tiempo Grabe algunos videos Hermanos Sobre la verdad Sobre la integridad Etcétera Entonces la verdad Es íntegra No se puede Hacer pedacitos La verdad es íntegra O sea No puede ser Conocida Por una parte De la mente Tiene que ser Completa Y es ahí donde Lo decía yo Hace ocho días En nuestra mente Subconsciente Se quedaron Muchas cosas Que tú tienes Que sacar Así como en Deuteronomio 7 Verso 25 Y 26 Dice Saca todo Unatema Para que no seas Maldito ¿Verdad? ¿Está? Lo mismo es en la mente Lo mismo es en la mente Limpiar ¿De qué sirve tener una casa limpia? Y que se haya ungido con aceite Y que se coma kosher Si aquí hay pudrición en el alma No se puede Porque ni tu casa O sea La casa no va a pasar al milenio Vienen unas guerras terribles Que todo va a ser destruido Prácticamente Eso lo vamos a practicar Después Ahora La unidad Como se considera En la Biblia En el Tanakh No puede ser dividida Es única Tú no puedes dividirte Eres único Entonces cuando decimos Que tenemos comunión Con el Abacados Es que somos Uno con él Uno con él Lo que él aborrece Nosotros lo aborrecemos Y lo que él ama Nosotros lo amamos Aleluya Pero si tú amas Algo de lo que ama Al diablo Estás mal Es tiempo de arrepentirse Estamos en los 40 días De Teshova Los 40 días de arrepentimiento Antes de llegar a Yom Kippur Al separarte De la voluntad De Elohim Al separarte tú De la voluntad De Yahweh Percibes entonces Otros dioses Rápido Cuando la persona Deja de guardar Torah Percibe Es que el demonio Uno se duerme Hermanos Y por eso he dicho Que los demonios Llegan y lo hacen Pedazos a una persona Oíste bien Pedazos Oíste bien Pedazos en el alma Ya no disiernen Ni lo dan Su mano derecha Ni su mano izquierda Y entonces Es porque la mente Está dividida El Eterno No quiere corazones Divididos Quiere todo el corazón Aleluya En él En Yahweh No hay sombra De variación Entonces Cuando una persona Tiene Está percibiendo Otros dioses Porque como no perdona Se mete un demonio A su vida Como guarda resentimiento Se pone otro demonio Aunque vea Psiquiatras Psicólogos Y demás La locura No se le va a ir Entonces A ver Aclaro eso Porque sobre eso Atiendo yo mucha gente Y tengo Tengo que tener Le pido al Eterno Que me de Jojma Sabiduría Inteligencia Para poder Ministrar a los pacientes Que no son creyentes De los que no son creyentes Pues Se les ministra Torá Y si ellos dicen No, nada más Deme mis tabletas Para los nervios Y se acabó Doctor Yo no quiero oír De lo que usted predica Está bien Ya los he dicho a ustedes Doy la receta Y se acabó Y ya Entonces A ver Voy a volver a repetir Esta frase Porque es importante Al separarte De la voluntad De lo jim Si tú te separaras De la voluntad De lo jim O si no estás bien unido A la voluntad De lo jim Vas a percibir Si no es que percibes Ya otros dioses Y entonces Tu mente Está dividida Y tu mente Ya no tiene control Ya no Ya no Hay gente Que comía kosher Y allá come puerco Entonces Se pierde La razón Y eso se llama Irracional Y es aquí Donde entra Deuteronomio Veintiocho Veintiocho Te heriré Con locura ¿Por qué? Porque buscó Otros dioses Y se vuelve Irracional hermanos La mente Funciona Totalmente Errónea O sea Erróneamente Va a funcionar La mente Ahora Las leyes Del todopoderoso Que son los mandamientos Las mitbot Del todopoderoso Mantienen En paz Nuestra mente Sin guardamos Los mandamientos Mantenemos La paz Interior Porque si no se guardan Los mandamientos Del todopoderoso Hay una guerra Espiritual O sea Entre No se necesita Que hayan demonios Es un ejemplo La guerra es con el mismo Ya lo explicaba yo Hace ocho o quince días La persona dice Me iré de vacaciones Hasta Europa Aunque se vaya El problema El problema se lo lleva Porque el problema Es el ¿Quién entendió eso? Entonces A ver Tú ponte a pensar Porque la gente No tiene paz Porque sigue siendo Está sirviendo A otros dioses Ahora Vuelvo a repetir Las leyes Los mandamientos Del todopoderoso Guardar el Shabbat Guardar las fiestas Guardar los ojos Guardar las manos Guardarnos todos En todo Entonces eso Nos hace mantener La paz ¿Cuál es la voluntad Del Eterno? Que tengamos paz Esa es la voluntad De Yahweh Que tengamos shalom Paz Solamente por el amor Y si se ama a Yahweh Entonces se tiene paz Se tiene shalom Las leyes de Elohim Ya lo vimos Son para libertad La Torah De la libertad ¿Quién recuerda esa frase? Está en la Biblia La Torah De la libertad Entonces Cuando la gente Dice no No me conviene La ley de Dios De Yahweh El Todopoderoso Me interesan Mis leyes Yo mando Yo hago Yo deseo Etcétera Etcétera El yo El ego Entonces Esas leyes Solamente sirven Para cautiverio Así como fue llevada La casa de Israel A cautiverio También la casa De Judá A cautiverio Ellos quisieron Seguir sus propios Caminos Desecharon la Torah De Yahweh Metieron ídolos Al templo De Yahushalayim Y entonces Fueron llevados A cautiverio Es lo mismo En cada persona ¿Quién entendió Este concepto hermanos? Está claro ¿Verdad? Entonces Si tú sigues Tus propios Sus propios Mandamientos Sus propias leyes Tus propios deseos Tus propios Pecados Para que se entienda Eres llevado Eres llevado a cautiverio Después ya no sabes Ni dónde estás No permitas eso Estamos en los 40 días De arrepentimiento Aleluya La libertad Y el cautiverio Escucha Son Irreconciliables Mucha gente Lo ha tomado a broma Pero el que alguna vez Disfrutó De la Torah Y la desechó Es Irreconciliable Tienes que entender Eso Tienes que entender Eso Se ve que no lo han entendido Por eso sigues Llevando y trayendo Porque una vez Haber conocido El camino de la verdad Y haberlo desechado Ya no hay más Sacrificio Eso es Irreconciliable Dígame a alguien Dónde está esa cita Hebreos que Capítulo 10 A ver La idea es esta Se ve que no han entendido Todavía Por eso el eterno Ya te llamó Ahora déjate escoger Sepárate Totalmente Para que puedas Recibir el Ruajacodis ¿Cómo lo vas a recibir Si sigues Llevándote con alguien Que escupió la Torah? No sé No debes de hacer eso Es Es irreconciliable Eso Aquí no puedo decir Tienes que tener Los suficientes pantalones O las suficientes faldas No Se necesita tener El Ruajacodis Para que puedas discernir eso Aleluya Si se entiende Porque si no Entonces Serás llevado Igual a cautiverio Como cuando Una apóstata Se va Y lo sigue Otro Se vuelve Igual apóstata Entonces Las dos personas Acaban en cautiverio Un ciego No puede guiar ¿A quién? A otro ciego O sea Porque los dos Caerán en un hoyo Entonces A ver La libertad Y el cautiverio Son irreconciliables En el caso De Judá Y en el caso De Israel Ninguno De los hijos Excepto Solamente Los escogidos Totalmente De Yahweh Volvieron A Yehushalayim Pero una vez Llevados al cautiverio Ya no ¿De acuerdo? Otros fueron naciendo Y fueron naciendo En el cautiverio Y algunos regresaron Pero de todos los que salieron Escuchen bien esto Porque es muy importante Ninguno Regresó Ni de la casa de Israel Ni de la casa de Judá Porque libertad Y el cautiverio Son Irreconciliables ¿Quién entendió? Si tú pecas Llevarás a tus hijos Y a tus nietos Al cautiverio Y jamás Volverán Escucha Lo importante Si eso Entendiera Israel Lloraría Y estaría Como dice El profeta Joel Dice Yahweh A través de El profeta Buscadme Con ayuno Lloro Y lamento ¿Quién recuerda? Pero de veras Eso es Ni yo quiero Volver al cautiverio Por los pecados De mis antepasados Ni quiero Que mi esposa Ni mis hijas Ni mis nietos Estén en cautiverio Entonces ten cuidado Cada vez que vayas A darle click A una porquería En internet Piensa en ello Cada vez que te venga Un pensamiento malo Quema lo rápido En el fuego De Baja Codes Porque ser llevado Al cautiverio Es lo peor Porque es muerte Eterna Por eso el eterno Dice Traeré La descendencia De la casa De Israel La descendencia La descendencia Los que salieron De cautiverio No volvieron Es irreconciliable ¿Quién entiende Este concepto Hermanos? Porque es muy fuerte Pero de veras ¿Lo entienden? Ahora La libertad Tiene sus leyes El pecado Tiene sus leyes Porque el reino Deja a Satán Y a su amistad Le reprende También tiene sus leyes Entonces Sus respectivas leyes No se pueden entender Simultáneamente Porque es irreconciliable Que Satanás Se reconcilie Con Yahweh Es irreconciliable Que los ángeles Que se Se rebelaron Contra Yahweh Algún día Vuelvan otra vez Es irreconciliable Piénsalo Cada vez que tengas Ganas de pegar Piénsalo Estamos en los 40 días De Tejuba Aleluya Yo siento paz En mi corazón Si tú te sientes Todo turbado Es porque estás pecando Las leyes De Elohim Operan Para nuestro bien Los mandamientos Son para nuestro bienestar Si honramos Al Padre Y a la Madre En primer lugar Adorar a Yahweh Sobre todas las cosas Porque él nos sacó Del lugar estrecho De Mishraim De Egipto Del pecado Del pozo Nos sacó Yahshua nos rescató Nos redimió Con su sangre Ni con oro Ni con plata Dice Kefas Pedro Entonces Los mandamientos Son para nuestro bienestar Si no robamos No adulteramos No fornicamos Etcétera 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 Ahora Lo demás Quiero decir algo Cuando dije Leyes de Hazatán Y a su camiseta Le reprenda Eso El diablo Trata de engañar A sus seguidores Porque tú sabes Ya lo he explicado Que los satanistas Creen que al final Satanás va a vencer Eso Creen Tú no me lo has creído Pero eso Creen Yo he ministrado Muchos Es como si a un Mormón Le dices Que John Smith Fue un falso profeta Te va a dar una cachetada Es como si a un testigo De Jehová Le dices Que su Doctrina es totalmente Falsa Todo lo que dicen Y hacen Es como si a un Católico romano Le dices Que la virgen No ascendió al cielo Que si no murió Que murió Y no No ha resucitado Te va a dar una cachetada Ahora Dile A un satanista Que su Dios No No va a triunfar Pero tú no eres satanista Tú eres Hijo del Rey Y mira Explico esto O sea Las leyes De Hazatán No están regidas Por ninguna ley Nada El ojín ha protegido Toda su creación Mediante sus leyes Mediante sus leyes Hasta la ley De la gravedad De lo cual Ya hemos platicado mucho Protege Protege Toda su creación Escuchen bien esto No Existe Nada Nada Que no esté regido Por las leyes Del Todopoderoso Aleluya No existe Nada Nada Que no sea regido Por el Todopoderoso Todo es regido Por el Todopoderoso Ahora Los dioses Que tú inventaste No están ahí No existen Es ilusión Es mentira Todo es falso Y en lugar De ser libre En lugar De que tú Seas libre Niegas Tu libertad Pudiendo ser Totalmente Libre Hace poco Pasó Un hermano Y Me dijo Roe Se acuerda Hace 15 años Yo lo ofendí Muy feo Etcétera Ni me acuerdo Si pero es que yo Hice esto No No me acuerdo Que quiere decir Que perdone Ya Y si me acordara Tengo memoria Pero como perdono No me duele Aleluya Aleluya Porque vamos a hablar Dentro de ocho días Del milenio Entonces vámonos Preparando Mucha fiesta De Sukkot Claro que si vamos A festejar Sukkot Pero hay que entender Que es la fiesta De Sukkot Que es entrar Al milenio Vivir con él Con Yashua Entonces a ver No te niegues Más la libertad Tú puedes ser libre Si quieres No puedes hacer Lo que Elohim No dispuso De alguna manera Lo vas a hacer Y los que no quieran Hacerlo Serán lanzados Al lago de fuego Ellos no resucitan A la primera resurrección Eso ya lo hemos estudiado Pero vamos a seguir Estudiando más Entonces Tus dioses Tus ídolos X o Z No son Los causantes De tu caos Sino eres tú mismo Porque esos dioses Son invento Cuando alguien dice Es que si no voy A ver a la virgen Y si no voy acá Si no voy allá Se enoja El ídolo Nada es Dice Rav Shaul Salmo 115 Tienen ojos Y no ven Nariz tienen Y no huelen Tienen boca Y no hablan Con su garganta Tienen pies Y no andan Eso dice el Salmo 115 Entonces ¿Por qué tenerles miedo? Porque la persona Se lo adjudica La persona Le adjudica Poder Y el diablo Claro Se aprovecha de eso Entonces Ni siquiera La culpa Es del monigote Ese tan feo Que está ahí Colgado ahí O de tu falta De perdón Tú eres mismo O sea Tu falta Pero tú eres mismo Ni siquiera el monigote Tú eres mismo El que estás provocando Todo eso Y hay Un audio Que le titule Culpabilidad Entonces Hermanos Preciosos Un consejo sabio Porque está sacado De la Biblia Del Tanaj De la Torah Antes de sentir Culpabilidad No peques Guárdate Guárdate ¿Para qué sentir Culpabilidad? Eso es horrible Yo voy ministrando Las almas Y sufren Son atormentadas No por demonios Por ellos mismos ¿Te acuerdas El tema De las alucinaciones? Aleluya O sea Ni siquiera Muchas veces Son demonios Es la misma persona Esto es tan Es que la mente Es muy profunda Hermanos Ahora Tú Y yo Todos acá Y allá Hermanos Preciosos En Yahshua No crean Que los estoy regañando Te estoy regañando Te estoy exhortando Te estoy invitando A que seas santo Aleluya Porque él es tres veces Kadosh Y dice Yahweh A través de sus siervos Sed santo Porque él es santo Aleluya Entonces bendito Ahora Tú y yo Fuimos criados Mediante las leyes Del todopoderoso No mediante las leyes De Hasatán Yahshua Mashiach Le reprenda Entonces Si tú fuiste Criado Mediante las leyes Tú le perteneces A Yahweh Tuviste que hacer Arrepentimiento Sí Yo también Y tuvimos que creer En Yahshua Mashiach Y en su expiación En su sacrificio En su sacrificio En su dolor En su muerte Y en su resurrección Gloriosa Bendito es su nombre Pero si no creemos En eso Vana es nuestra fe ¿Quién dijo eso? Rabshavul Pablo Ahora Tú estás en la realidad Entonces Esa Si tú vives en la realidad Y no mientes Y eso Si tú vives en santidad Entonces Dejas la mentira Dejas lo falso O sea ya no mientes Y aparte Ya no te basas A cosas que tú creaste Porque La mente es muy poderosa Ya después Que tú te consagras Por eso la santificación Por medio del Rubajacodes La salvación Es por la sangre Bendita de Yahshua Ya lo dije Las santificaciones A través Solamente por el Rubajacodes Porque Él Os guiará A toda Verdad ¿Quién dijo eso? Yahshua Bueno entonces A ver Se deja todo Lo que es mito Mentiras Etcétera Y entonces Estamos en la realidad Estamos en la verdad Quien es Yahshua Y después vas a repudiar Todo lo vano Lo fútil O sea Lo La basura Todo lo falso Lo vas a repudiar Tú Una vez que tú Hayas experimentado El amor a Yahweh La protección La protección De Yahweh Alguien que ha Experimentado la protección Del Todopoderoso De una manera Sobrenatural Estaría loco Si cuelga un rosario Ahí En su coche En el espejo Retrovisor Porque eso no da Ninguna protección Te das cuenta La gente vive En un engaño Hermanos En esta En esta semana Tuve que salir Mucho a las A la ciudad Pues de aquí Para allá Para ver varias cosas Y yo bueno De repente Siento que el Rojaco Me pone atención A los coches Ese coche Trae rosario Ese coche También Este aquí También Este camión También 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 No encontré Un solo carro Que no llevara Un amuleto De esos Sus dioses Tremendo Es triste No Es muy triste Ahora Entonces Si uno se vuelve Allá Totalmente De todo corazón Va uno A repudiar Todo lo malo Tú ya Experimentaste La protección Del lojín ¿Por qué Buscar el pecado Y buscarte Una paliza? Mejor no Mejor Queremos seguir Disfrutando De sus caricias De su protección De su bendición Inventar ídolos Es el Ese es el Ese Inventar ídolos Es la especialidad Del ser humano O sea Es inconcebible Eso hermanos Pero eso abunda Inventar ídolos Repite conmigo Eso para que veamos Ok No será tu ídolo Tu papá Tu mamá Tu primito Escupió la tora Pero lo quieres tanto ¿Verdad? Ídolos No te habías dado cuenta El tiempo ya se acerca Hermanos Y voy a seguir hablando Más fuerte Si el eterno me permite Bendito es su nombre Si se fueron Ya Shalom Y ya Punto Se acabó A seguir adelante Pero tu no has entendido De que se trata esto Pero el eterno Como es el creador Claro que lo entiende Porque lo creó El va a hacer una separación Al final Bendito es su nombre Y separar el trigo Y la cizaña Aleluya Alguien que es desleal Que se inventa sus ídolos Etcétera Esa es cizaña No puede ser Porque está inventando Cosas que no ¿Qué comunión hay La luz con las tinieblas? Repite conmigo eso Por favor ¿Qué comunión hay La luz con las tinieblas? Nada Nada No hay comunión Es irreconciliable Hermanos Si tú dices Que le perteneces A Yahweh En el Ojim Yahweh No hay imágenes Extrañas Ni en su mente De Dios Del Ojim Para que se entienda Ni tampoco en tu mente O sea Tú dices Yo creo en Yahweh Ok En Yahweh No hay imágenes Extrañas No me refiero solamente A los monigotes Que se pongan Las estatuas Etcétera Los ídolos No Sino a Dioses falsos Porque Él es el Todopoderoso Entonces yo soy su hijo Tú eres su hijo Tú eres su hija Somos sus hijos Entonces tampoco Debe de haber Imágenes extrañas No tenemos Por qué tener Dioses falsos De ninguna clase El que no aborrece A su padre Madre Hermanos Hermanas Hijos Hijas No puede ser Mi discípulo Muchos todavía No lo han entendido El Ojim Mediante sus leyes Creo el universo Los falsos dioses Van a afectar El universo El Ojim Yahweh Mediante sus leyes Él sopló Y fue hecho Su Raja Codes Lo más sublime Él es el Todopoderoso Él creó Con sus leyes Con su poder Con su soplo Todo el universo Y más allá Ni siquiera nosotros Nos podemos imaginar Hermanos Los falsos dioses Pueden afectar esto Pueden afectar el universo La verdad Cuando Cuando un hijo Del Ojim Abandona Los dioses falsos O sea Ya dice Se acabó Va a compartir Esa luz Que tiene ya Con otros Es decir Por eso Le puse al tema La luz Y los escogidos Porque alguien Que está en luz No puede estar En tinieblas ¿Qué tengo yo Que comer? O sea ¿Qué tengo yo Que comer Con tinieblas? No sé Si me di a entender En mi mesa Nadie que no Conozca Torah Aleluya Aleluya Ahora Ahora si es para Alcanzar almas Fuera de la Keila Si Pero Yo no como nada Simplemente me siento Y converso Esto y esto Y esto Y esto Si oiga doctor Hemos hablado Que ustedes Si esto es esto Tengan estos discos Estas tarjetas Goodbye Shalom Ya ¿Qué comunión Tiene la luz Con las tinieblas? Nada Pero muchos No lo han entendido Todavía Y eso es triste Porque Si voy a hablar Sobre el milenio Uff Te vas a quedar Sorprendido Porque hay muchas Cosas maravillosas Hermanos No es para que tengas miedo Es para que Dice el Tanakh Si alguien Lo voy a decir tal cual Si alguien Ha de gloriarse Gloríense En que me conoce Dice Yahweh ¿Está? Ahora Los falsos dioses No afectan La verdad En absoluto Porque la verdad Es la verdad No afectan Los falsos dioses No afectan La verdad En absoluto Repito Los falsos dioses No afectan La verdad En absoluto Porque son falsos Hermanos ¿O crees que van a afectar La verdad? No Entonces cuando Un hijo De Elohim Abandona Los dioses falsos Empieza a compartir Con otros Y es ahí Cuando surgen Las sanidades Ahora Mucha atención Y voy terminando Pero todavía Nadie se levante Por favor Voy terminando Pero nadie se levante Si no distraen A los demás El poder De una mente Puede irradiar Luz A muchas otras mentes Esto es real Y eso es eterno Por eso Es que el Ruajacodes Nos usa Porque no somos nosotros Sino el Ruajacodes A través de nosotros Él trabaja en nuestra mente Entonces nuestra mente Tiene Tanta luz Bendito es Yahshua Tú tienes que decir eso Guárdate en santidad Y entonces El eterno Yahshua Actúa A ver Voy a volver A repetir esto Porque no No es cabalístico Yo no ministro eso El poder de una mente Puede irradiar Luz A muchas otras mentes No me refiero De telepatía Y esas cosas Eso no existe No, no, no El poder de una mente Puede irradiar luz A muchas otras mentes Aunque la telepatía No existe Les quiero hablar Otras cosas después Porque hay tanto poder En nuestra mente Bendito es el Yahshua Mashiach Entonces el poder De una mente Puede irradiar luz A muchas otras mentes Y eso decía yo Es eterno Entonces Porque es el Ruajacodes Actuando de Yahshua Mashiach A través de nosotros Entonces A ver El primero El que dijo Se acabó Yo me aparto de todo Tenlo por seguro Que vas a tener Más luz Yo platicaba Con los hermanos Fuera de Shabbat Nos comimos Un alimento Etcétera Etcétera Yo les platicaba Miren ¿Por qué no Experimentar Un bautizo En el Ruajacodes? ¿Por qué no Experimentar Un tevilá En el Ruajacodes? Porque a muchos Les da miedo ¿Por qué les da miedo? No les tiene que dar miedo Les tiene que dar gozo Vivir Las cosas Sobrenaturales Es algo Formidable Porque el Eterno Nos hizo así Entonces A ver El primero El que dice Yo me aparto Yo no quiero pecar Yo no quiero nada Me aparto Totalmente Ese tiene más luz Y como tiene más luz La va a compartir Va a compartir No se puede quedar Con ella Es más Ni siquiera Intenta quedarse Con ella Porque tiene Tanto amor Por el Eterno Que la comparte A gritos Dice Yahshua Lo que ustedes Ya saben Proclámenlo Desde las azoteas ¿Está? Eso quiere decir Que a gritos Aleluya Es un decir Por todos lados Entonces Para ver la luz Que está allí Donde no se veía Porque había tinieblas Hay que renunciar Al mundo Hay cosas Que tú todavía Hay muchos santos Acá Y algunos Bautizados Por el Bajacodiz Bendito es el Abacados Pero hay cosas Que tú todavía No ves No te estoy presumiendo No te estoy diciendo La verdad Hay cosas Que tú todavía No ves ¿Acaso No te gustaría Verlas? Renuncia al pecado Renuncia a todo Sigue trabajando Fuera de Shabbat En tu trabajo Secular y fuerte Siendo honrado Etcétera Guardando los bandamientos Pero ¿Acaso No te gustaría Ver cosas Sobrenaturales? ¿Acaso no? Yo les platicaba La última vez Cuando nos despedimos ¿No te gustaría Tener experiencias Como las que tuvo Pedro Quefas Pablo Rabshavul Felipe Bendito es Yashua Mashiach ¿Por qué no? Si el Eterno Lo prometió Para los que Aprendiéramos A través de ellos Por descendencia Hay una condición Renunciar al mundo Esa es la condición Que pone Yashua Ahora Un poco De esa luz Sana Por eso El toque De un K2 Ya lo ministra En un tema Sana Y por eso Vuelvo a repetir La cita Santiago Jacobo ¿Está Alguno enfermo Entre vosotros? Llama a los ancianos De la Keilah ¿Está? Oren Yujane Con aceite El Eterno Actúa a través De sus siervos A través De los que Escogió Tienen luz Entonces Que tú Amado Todos Todos Seamos luz Para cabo De Yashua Mashiach Para gloria De Yashua Mashiach Tú estás invitado No para que Estés sentado Como congregante Nada más No La invitación Está abierta Antes de que nos Separe el Eterno Tú Estás invitado A este banquete De dones Espirituales No para presumir Para servir Al Eterno A través De los hermanos Tú estás invitado Si quieres Omen Y si no Es una tristeza Una desgracia Más que una desgracia Vuelvo a repetir Con poca De esa luz La gente Se sana Ahora Yo lo que he visto Por experiencia Es esto Si uno Se aparta Totalmente Entonces llega Más luz Más luz Más luz Se santifica Uno En Yahshua Mashiach Por el Wajakodis Wajakodis Entonces De ahí Es cuando Surgen los Milagros Los Shaliyahim Le pidieron Al Abba Le dijeron Concédenos Hacer Tus señales Tus milagros Y tus prodigios En el nombre De Yahshua Mashiach Está ¿Está o no Está Concédenos Es algo Que yo le pedí Hace mucho Mucho Tiempo Y lo Concedió Para cabo De él Para gloria De él Porque a ver No tiene que haber Ego No tiene que haber Codicia Avaricia Todo eso Nada Sino llevar Almas a los Pies de Yahshua Urge Rápido Y ser bendición Para otros Entonces Si con poca luz La gente se sana Se sana Bendito es Yeshua Mashiach Tú experimentalo Apártate del mundo Y conságrate Totalmente A Yahshua Y orarás Por los enfermos Y sanarán Es que esa es Una promesa Hermanos Pero tienes que estar Lleno del Oaxacodis Y entonces A ver Con más de esa luz Se hacen Los milagros El eterno Y termino Ahora si pueden levantarse El eterno Hace los milagros A través de personas Apartadas Totalmente Como Moshe Como Moisés Como Elías El eterno Claro Él los llama Porque no es El que quiere Y el que corre Sino el que lo quien Tiene misericordia Rájem Los 144 mil Ya están por salir Y estoy seguro Que ya están sellados Y yo lo dije En el tema Que di en el 2015 Aquí en la fiesta De John Terua De aquí Hay sellados De acá Acá en la Keilah local No estoy loco Y de la Keilah mundial Porque yo lo dije En ese tema No pienses que son Superhombres Que vienen con su capa Y no es eso Ellos están sellados Y ellos Escuchen bien Ellos son Eximidos Para la gran Tribulación Ministrarán Un poco Pero ellos Vamos a demostrarlo Con citas de la Biblia Del Tanaj Ellos se van A los Shamay Es algo Extraordinario Hermanos Es algo Extraordinario Ellos Van a tener Una unción Ya la tienen Pero solamente Falta Que el Eterno Complete su obra Porque el Eterno Tiene un plan Para cada uno Para cada uno Y como todavía Hay tiempo Quiero decirles esto No encajonemos A Yashua Que el tiene que venir Una vez Y dos veces Y de ahí No puedes venir más El es el creador De esta tierra Y del universo El puede venir Las veces que quiera Aleluya Él murió Y se abrieron Los sepulcros Y resucitó gente ¿Sí o no? Sí Y entonces A ver Lo dije Y sí Como Cosa chusca Parece ¿No? A de haber estado Lavando la viuda Y de repente Llega el esposo Silbando Mi rey Es un decir Y llega Ya llegué ¿Qué ha de haber sentido La señora? Ha de haber mido Muchos desmayados ¿No? ¿Resucitaron O no resucitaron? En la primera resurrección Solamente resucitan Decapitados Aleluya Apocalipsis 20 Y entonces Los 24 Que estaban Para juzgar 24 Shaleahín Los Shaleahín 12 Y los 12 hijos De Israel Porque eso lo prometió Yashua Ustedes me ayudarán A juzgar A las 12 No ayudar Ustedes Van a juzgar A las 12 Tribus de Israel Y entonces Dice Se ponen los tronos Y entonces Bendito es el nombre De Yahweh Es que hay tantas cosas ¿Recuerdan el tema Del Malhut? Los temas del Malhut Del reino Profundidades del reino De los cielos Y entonces Y vi A los decapitados Que no habían Adorado A la bestia Ni a su imagen Ni recibieron La marca De la bestia Y yo decía Ese día aquí En que lugar En donde Entran Los que no Les tocó Esa época O sea Les tocó Por eso Pongo ejemplos Como la Julián Que en gloria está Como la Jodoria Que en gloria está Lo estoy diciendo Para que se entienda Como la Jod Martita La Jod Martita Los más viejos Me refiero A los más viejos De la congresión La conocimos O como La mamacita De la Jod Crescencia Perdón Ahorita se fue Su nombre Con tantos Entonces Ellos no encajan En ese grupo Aleluya Vienen milagros Hermanos Que Ni nos imaginamos De que el Eterno Viene por su pueblo Viene por su pueblo De que el Eterno Va a guardar a su pueblo Lo va a guardar De que el Eterno Va a bendecir a su pueblo Y no le va a faltar nada Estuvieron en la tierra De Gosén Y no pegaron las plagas Y no pasó nada Pero A pesar De que todavía Estaba ahí Coré A pesar El Eterno Ya sabía Que iba a ser un rebelde Pero con todo el amor Lo guardó todavía Pero después vino su juicio La tierra se lo traga vivo Con todos los suyos Cierren su tan agamados Llegó la hora De consagrarse Aleluya Totalmente No te hables A gritos Con tus familiares Con tu familia A mi me choca eso No debe de ser No eres arriero Si se entiende La palabra arriero El que lleva a los animalitos Órale 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 No lo hagamos La compasión del becerro Del becerro de oro Pero tú tienes Otros becerros Entonces hay que Quitarlos también Luego El veredicto Que se da Elohim Grande es tu compasión Elohim Grande es tu compasión De que sirve De que sirve Si todo esto No lo aplicas De nada va a servir Mejor Arrepiéntete Aleluya Y los que son santos Exaltamos al todopoderoso Bendito es su nombre Bendito es el abacador Somos